No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico, porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto. ¿Ha tenido, disculpe, un acercamiento con el presidente ruso Vladimir Putin? No, no, ni con el de Ucrania, no nos metemos y es muy claro, estamos en contra de las invasiones de Rusia, de China, de Estados Unidos, nada de invasiones y ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y estamos promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU. Pero no podemos más, no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior. Disculpe, así como han estado apoyando a los ciudadanos ucranianos, así mismo también se apoyarán a los ciudadanos rusos que deseen… A todos. O sea, México es un país fraterno donde se atiende, se protege a perseguidos, a refugiados y lo vamos a seguir haciendo, pero en la cuestión económica no podemos cerrar nuestro territorio a nadie.